Vamos a ver lo que es el suplemento. Aquí le llaman suplemento. Así que en el examen le van a llamar suplemento. Pero hay otros que le llaman complemento de regla. Bueno, hay verbos que llevan siempre complemento directo, ¿vale? Si no, no tienen sentido. Son los verbos transitivos. O los verbos cotillas, ¿como yo lo digo? ¿Por qué son cotillas? Porque yo te digo, Juan regaló. Tú que eres lo primero que preguntas. ¿Qué regaló? No, tú estás ahí. Bueno, pues lo que regaló es el complemento directo, ¿vale? Juan regaló un coche. Y si no le pone el complemento directo, no tiene sentido completo. No tiene sentido. Hay otros verbos que no son transitivos, que no necesitan complemento directo. Por ejemplo, a ver, un verbo que no necesite complemento directo. O sea, intransitivo. Juan condujo su coche. No condujo su coche. No condujo su coche. No condujo su coche. Yo sé. Tú vienes. ¿Cómo? Yo corrí tres kilómetros. él fue a perdón aquí no tiene complemento directo, no tiene sentido ir no tiene, mientras digo luego hay otro verbo que es a lo que vamos del suplemento que por lo que sea como se forman lenguaje necesitan de una preposición para introducir ese complemento que es necesario ¿vale? los transitivos no necesitan ninguna preposición pero hay verbos que se necesitan una preposición, por ejemplo tú nunca vas a decir Juan habló ¿quién? ¿a que no? si yo digo Juan habló aquí que te sale pregunta ¿de qué hablo? pues esa preposición que se mete ahí porque sí indica que el verbo tiene suplemento ¿vale? suplemento yo confío que os sale preguntar yo confío en ¿en quién confío? Paula y Juan para que se estacen en el curso ¿sabes? pues esto pues esto y esto es el suplemento ¿tú saliste? ¿qué os sale preguntar? es decir ¿tú saliste? ¿a dónde saliste? más bien sería ¿a qué saliste? ¿tú saliste correcto? o también podría ser tú saliste de la tumba uuuuuh de Warren D una preposición insuplemento insuplemento ¿vale? hay una lista de verbos que se están dando cientos de cintas de cosas llamando preventos pero no lo vamos a aprender memoria ¿o sí? no, no no es más fácil reconocerlo es como si te dicen mmm a ver todos los psicópatas llevan una marca en la nariz una marca en la nariz uno hace falta prenderte los nombres de los psicópatas uno prenderte llevan una marca en la nariz pues es lo mismo vamos a reconocerlo no vamos a aprender lo famoso que hay de memoria está muy bien pero se ocurre algún verbo A que lleve complemento de régimen es decir que necesite una preposición esto se dice y el verbo rige preposición es decir que hay una preposición que lo manda que si no la lleva la hemos llegado entonces más verbo hablar del tiempo confiar en alguien salir de la tumba ¿cómo? jugo jugo cuando jugo jugo ¿cuál es la pregunta? ¿a qué jugo? jugo jugo ¿a qué va a jugar? a fútbol atención eh fútbol viene de fútbol que es pie y bol que es pelota la pronunciación aquí es fútbol jugo 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 estamos peleando el resto del mundo para hablar de confiar en salida jugada y mucho la vida no tiene gracia venga ¿Qué? ¿Cómo? Dime verbo Llegó Llegar a un suite No me gusta Venga Llegará Llegar Ben Tropezó Tropezó Pues sí, no me lo voy a ocurrir Pero a ver Si yo digo Paula tropezó ¿Qué te sale preguntar? Con qué o con qué Tropezó con Una piedra Ahí está Que es un complemento de régimen Muy bien Entonces en el examen Vamos a poner una lista A lo mejor De señal o complemento de régimen O que es un complemento de régimen Entonces ¿Qué es un complemento de régimen? Vamos a leerlo O suplemento Aquí le llamo un suplemento Dice Función sintáctica desempeñada por un sintagma preposicional Cuya preposición es reclamada por el núcleo del predicador O sea que la tiene que llevar Te reclama Paula tropezó Tiene que decir Confio A ver que no puede decir solo Pero Ya que falta información Igual que Juan regalo Te falta Entonces Todos los verbos Y al complemento de régimen Son intransitivos Hay algunos Que pueden llevar A dos cosas Pero son muy bonitas Y cobarde Entonces Yo lo diría así Un suplemento Es un complemento Que llevan todos los verbos Que rigen preposición Es decir Que necesitan una preposición Un sintagma preposicional Para completar su significado Yo lo diría así Pero Cada uno que lo diga como quiera Bueno